Hola amiga del costureo, bienvenida al primer vídeo de 2018 donde te voy a enseñar a hacer un cojín super super sencillo con la técnica del patchwork de los triángulos de medio cuadrado ¿Pero qué es eso? Básicamente consiste en coger unos cuadrados, dividirlo por la mitad en la diagonal y el resultado que te da son dos triángulos exactamente iguales pero lo vamos a hacer de una forma muy muy sencilla y muy rápida para que no te partas la cabeza haciendo triángulos El resultado te quedará un cojín como este y la verdad es que me parece un efecto super bonito y es muy muy fácil de hacer para las que os queréis iniciar en el patchwork Si quieres saber cómo se hace, quédate a ver el vídeo con todo el paso a paso y nos vemos al final Antes de nada, decir que he usado un prensatelas de quilting a un cuarto de pulgada Para saber más sobre este prensatelas, pásate a leerlo en el blog Empieza juntando dos cuadrados de telas, derecho con derecho y fíjalo con alfileres Traza una línea en diagonal y cose a ambos lados de la línea Recuerda, es súper importante en este proyecto coser siempre con el mismo margen de costura Corta sobre la línea dibujada y obtendrás dos cuadrados Cada cuadrado consta de dos triángulos de telas diferentes Plancha bien las costuras y verás que tienes unos sobrantes de tela llamado orejas de perro ¡Córtalos! Haz tantos cuadrados como necesites Para este proyecto use 30 cuadrados Cuando los tengas todos, colócalos para elegir su posición final y comienza a coser en filas Recuerda planchar después de cada costura Luego une todas las filas entre sí para acabar el frontal del cojín Yo he colocado un añadido de tela a la cremallera para alcanzar la longitud necesaria Para poner la cremallera, coloca el panel de patchwork con el derecho hacia arriba y la cremallera con el carro hacia abajo, alineando bien los bordes Utiliza un prensatelas para cremallera Ahora la trasera, enfrentando los derechos y alineando bien la cremallera Por último, fija con alfileres Cuadra bien las esquinas y con la cremallera abierta, cose los bordes Dale la vuelta, mete el relleno y ¡listo! Ahora que sabes cómo se hace Ya puedes renovar todo tu hogar O incluso regalarlo Como este que es para regalo Eligiendo las combinaciones de colores que más te gusten Si no tienes muy claro cómo combinar los colores No dudes en responder la encuesta que te dejo aquí arriba Y decirme si o no quieres que escriba un post Sobre cómo combinar mejor los colores Y pequeños trucos Para que nunca metas la pata Y eso ha estado por el vídeo de hoy Nos vemos en el siguiente vídeo Y recuerda, todas las instrucciones bien detalladas Del proceso, de cómo hacer el cojín Las tienes en la cajita de información Y en el enlace al blog Un besazo y nos vemos en el próximo vídeo Bye